Creo que Valle Chico va a pasar el tiempo y va a seguir siendo un emblema de gestión, una mirada de cómo queremos que vivan los catamarqueños. Porque Valle Chico fue pensado como un desarrollo urbanístico, teniendo todos los servicios que debe tener. Porque Valle Chico tiene una cisterna de agua propia. Y si bien es cierto, los primeros vecinos padecieron que se rompió un caño, de la presión, que arriba no había agua, bueno, eso es propio de todos los desarrollos nuevos. Y poco a poco se va acomodando y poco a poco se va solucionando. Como cuando uno construye algo y lo va probando, a ver, bueno, así pasa. Cada barrio te entreguemos acá, van a ver que ir puliendo algunos detalles. Pero tienen agua contemplada para las 4.000 viviendas que están pensadas acá. O sea que esa historia de que se hace un barrio y no tiene agua, acá en Valle Chico no existe. Ustedes tienen un sistema de energía propia, así que también tienen que tener muy buena energía. El barrio está contemplado con cloacas, con infraestructura de calle. Y en eso también quiero hacer un alto y explicarles, probablemente, a las 400 casas que se entreguen dentro de un año. Bueno, la decisión de destinar fondos para que este barrio fuera así, fue gestión del gobierno provincial, pero decisión del gobierno nacional. No sabemos si las próximas 400 viviendas se van a poder entregar con adoquines o con asfalto, como han sido entregadas estas. Faltan algunas cuadras, pero esta primera etapa la vamos a finalizar. Lo que viene no sabemos cómo va a ser. Porque la verdad, a fuerza de ser sincera, toda la vida se han entregado las casas sin asfalto. La verdad que así ha sido, históricamente se han entregado las viviendas. De hecho, uno cuando mira la ciudad, mira que hay barrios que han sido construidos hace 20 años y aún a la fecha no tienen asfalto. Me parece que aunque nosotros sigamos gestionando por esos fondos, lo importante, en definitiva, es que tengan la casa. Creo que todo lo demás, en combinación con el municipio, lo podemos ir arreglando. Pero que lo importante es que tengan la casa. Quiero decirles que la cuiden, que la valoren, que entiendan que cuando se hace un desarrollo urbanístico de esta magnitud, es imposible que no haya alguna dificultad en alguna de las viviendas. Pero tal como lo dijo el arquitecto, está a disposición el IPB para ir solucionando esos problemas. Entiendan que estamos todos juntos en esto y que el deseo del gobierno, en definitiva, es uno solo. Y es que todos los catamarqueños vivan un poquitito mejor. Les deseo lo mejor, que la casa a ustedes la llenen de amor, que todos esos chicos que veo en brazos ahora crezcan llenos de felicidad. Es un barrio hermoso por la gente que vive. La cantidad de chicos que hay en este barrio. Es un barrio joven. Es un barrio lleno de entusiasmo. Formen parte de ese barrio. Sean solidarios entre ustedes. Y háganlo crecer también con la participación de ustedes. Porque hay cosas que faltan. Pero miren, acá viven 970 familias. Falta un centro vecinal. Falta hacer una parroquia. Falta, pero también es muy importante que los vecinos sepamos que debemos participar en las mejoras de nuestro barrio. Porque yo el otro día pensaba, si todos los vecinos pusieran un ladrillo por mes, vayan juntando cuántos ladrillos tendrían al fin de un año. Y qué cosas podrían hacer en beneficio de ustedes. Es cuestión de que la comunidad se organice para que todos vivamos mejor.